Aquí al doctor Candelario Ortiz, doctor, encargado del despacho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días, gusto saludarla. Igualmente, oiga, pues nos enteramos que el fin de semana fue destituido quien era el encargado del despacho ahí en la universidad. Y usted se ha quedado al frente, doctor. Doctor, es correcto, en una situación atípica, en un periodo de menos de un año, de octubre del 2023 a octubre del 2024, en nuestra institución ha habido tres personas que estemos al frente. En 2023 fue separado el cargo de manera ilegal, de manera abusiva, el doctor Jesús Madueña Molina. Y ahora en octubre del 2024, el doctor Rospiel Izarra Gautero. Y ahora estoy un servidor al cargo. ¿Qué pasa? Porque, bueno, este tema se ha entrelazado, desafortunadamente, con el tema del crimen organizado, con el tema de Héctor Melesio Cuen, con el tema del gobernador Rubén Rocha Moya. ¿Qué está pasando ahí en la universidad, doctor? El conflicto del gobierno del estado con la universidad tiene poco más de año y medio. Y dio origen porque en febrero del 2023, el gobierno del estado y el congreso hicieron una ley estatal de educación y esa ley violentaba la autonomía universitaria. Nosotros como universidad interpusimos los recursos de amparo. Ganamos, tenemos las sentencias de un juez federal y de un tribunal colegiado y aún así, ellos continuaron promoviendo la ley orgánica. A raíz de esto, se promovieron, el día de hoy, se van a meter más amparos para defendernos de esa ley orgánica. Y se van a tomar una serie de medidas, como es la suspensión de labores en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en todo el estado. ¿Ya están suspendidas las labores y las clases, todo? Todo. A partir de este lunes, 7 a primera hora, se suspendieron las labores en todo el estado. De igual forma, se van a presentar los amparos y en cada unidad académica hay un comité de defensa de la autonomía y de la dignidad universitaria para dar información a toda la comunidad. Y también parte del plan de acción es la visita aquí a la Ciudad de México para solicitar a la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, su intervención para que oriente a una mesa de diálogo para que este conflicto se termine entre el gobierno del estado y también contra la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Los van a recibir, doctor? Estamos por entregar el documento. El documento principalmente se enfoca en solicitar el respeto a la autonomía universitaria. También, un alto a la persecución política para la universidad y sus autoridades. De igual forma, garantía de respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Y por último, justicia presupuestal. Bueno, ¿tiene alguna relación todo este tema educativo, de presupuesto político con el asesinato de Héctor Malesio Cuen? Este tema de la persecución política viene de antes. Nosotros lamentamos mucho la muerte del maestro Cuen y esperamos que se dé pronta solución. Pero este tema viene de mucho antes. ¿No ven ustedes alguna relación por el poder, por querer tomar decisiones en la universidad, en el estado? La persecución política hacia la universidad y sus autoridades ya venía desde antes. ¿Desde antes de Rocha Moya? No, no. Desde antes. Desde hace un año y medio aproximadamente. ¿Justamente con el arranque de este gobierno? No, justamente cuando ellos presentaron una ley de educación que violentaba la autonomía. Y por no aceptarla y ampararnos, ellos nos presionaron y nos levantaron delitos. Nos inventaron delitos y no tienen pruebas. Bueno, vamos a ver si le reciben el documento, si hay alguna respuesta. Y lo consignamos ahí con mi compañero Polo Espejel, por favor, doctor. Muy amable. Gracias por la atención. Gracias, buenos días.